Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una entrevista en el Departamento de Comunicación y Difusión en el Instituto Tecnológico de Zacatepec y en esta ocasión les damos la bienvenida a estudiantes del Área de Ciencias de la Tierra, de la Carrera de Ingeniería Civil, quienes participaron en el Tercer Foro Hídrico Juvenil Internacional el pasado 30 de septiembre en su etapa regional. Pues les damos la bienvenida y los felicitamos anticipadamente a estos chicos que nos fueron a representar y pues para preguntarles cómo estuvo este foro, este evento donde ellos participaron y quisiera también que se presentaran por su nombre y pues posteriormente entrar en materia de lo que fue y lo que hicieron en este evento. Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es David Martínez Botellera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jeffrey Ocampola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Brian James Ortega. Bien, pues reconocerles su trabajo, su participación en este proyecto que presentaron en este foro hídrico y pues quisiera que nos dijeran en qué participaron, en qué categoría y cómo se llamó el proyecto que ustedes presentaron. Sí, claro. Este, primero que nada, el foro hídrico en el que estamos participando hace de acá dos años. Es un evento en el cual se dan talleres, conferencias y en este caso se participan en dinámicas. Nosotros entramos en una de las cuatro dinámicas que son fotografía, este, olimpiada, maquetas y apps. Concursamos en apps con el nombre Waterways en la temática de educación. Bien, pues un equipo que conformaron ustedes, tres de aquí de nuestra institución y otro compañero de ustedes que es de Monterrey. Pero, ¿hay una, digamos, un campo de uso para esta aplicación? Sí, simultáneamente nuestra aplicación nos basamos más que nada en la parte de hidráulica de canales. De igual manera, podemos tomarlo en cuenta en otras diversas materias que podría ser como hidrología superficial. Pero, principalmente, nuestra importancia es hidráulica de canales como principio, para después irla desarrollando poco a poco. Sí, mencionaba a su compañero del Tegue Monterrey porque, bueno, en lo personal, a mí sí me da curiosidad el hecho de que haya integrado su equipo porque el Tegue Monterrey, como lo sabemos, es una escuela de educación superior también, pero privada. Nosotros somos una entidad federal también de educación pública. Entonces, ¿cómo se llegan a amalgamar? ¿Cómo llega a integrar este joven estudiante también de ahí del Tegue, de Monterrey, este equipo? Pues, estuvo un poco curioso porque, primero, la plática comenzó con mi compañero David. Llegamos al mismo punto en que, en una materia, que es la hidráulica, teníamos que resolver trabajos, ejercicios. Nos dimos cuenta que a veces era un poco tedioso, ¿no? Y, pues, queríamos ver la forma de facilitar ese trabajo al momento de resolver resultados o de tener una tarea. proyecto, algo que tuviera que ver, pues, con esa área en general, ¿no? Y salió así la idea. Y, casualmente, él conoce a este chico, creo que por donde vive, ¿no? Y le comentó de la idea. Surge la oportunidad de poder ir al concurso y así se fue. Así nos fuimos relacionando porque estábamos buscando como alguien que quisiera participar con nosotros, otros, pero, pues, no había como que gente interesada, ¿verdad? Así, hasta el momento que él le comentó a su amigo, a su compañero, y accedió. Entonces, nos pusimos de acuerdo y surgió la idea. Bueno, se creó la app. Bien, sí, el equipo para desarrollar la aplicación. Ahora, esta aplicación ustedes ya probada y comprobada, fue analizada por los expertos, desde luego del foro, y les dieron el primer lugar. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo se encuentran ustedes ahorita? La verdad, la primera experiencia fue que estábamos muy nerviosos. En primera, porque mi compañero, Brian, no pudo estar. Entonces, éramos tres contra la UNAM. Ya se dio el resultado, se dio la competencia. Justamente íbamos a competir con una misma, solamente que afortunadamente nos dimos el primer lugar. Pues, bueno, en estos foros, sobre todo cuando son internacionales, pues entra más el nervio, no entra más la, digamos, y se tiene que decir la inseguridad, ¿no? Este, de verdad, ¿no? O sea, este, las maripositas aquí en el estómago y qué va a pasar, la incertidumbre. Pero una vez que ustedes tienen ya anunciado su primer lugar, ¿qué piensan, qué sienten en ese momento? Pues, después de tener ahora sí que el primer lugar, lo primero que hicimos con nuestros compañeros fue, pues, tomar en cuenta las ideas recreativas que nos dieron los ingenieros, las personas que nos evaluaron. Y de igual forma comenzar a buscar la manera de innovar un poco más nuestra aplicación. Porque tenemos algunos detalles que nos faltan ahora sí que mejorar. Y últimamente, pues, hemos tratado de platicar la mejora, integrar nuevas ideas, inclusive buscar el apoyo de algunos ingenieros para que nos ayuden a que sea una app mucho mejor y mejor reconocer. Y es importante, desde luego, pues, el apoyo de los docentes, de los maestros. En el caso de ustedes, sé que el maestro Manuel Brito Baitán es el que los apoyó, el asesor o el guía. Y un gran amigo, independientemente de compañeros de trabajo, un gran amigo, Manuel. Tuvimos la fortuna de coincidir por ahí en alguna situación aquí en el tecnológico. Y, pues, me da mucho gusto que él esté participando y que también sea, de alguna manera, el que haya sembrado la semillita en ustedes. Y apoyándolos, ¿no? Desde luego. Y saber también que ustedes están preocupados ahorita más porque van a un evento nacional. Sí, por eso les decía, ¿no? ¿Qué sentían ya al tener el primer lugar? Desde luego, justo. Pero también un gran compromiso por lo que viene en el futuro corto, inmediato. Entonces, no es cuestión de que, ah, ya ganamos y ya nos vamos a la maca, nos vamos a descansar. Y, no, 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 creo que en este momento ustedes deben estar pensando en el compromiso que viene, en el evento nacional, donde tienen que refrendar y superar esta versión en la etapa regional. ¿Para qué? Para pelear, ¿no? Ya lo demás que venga, pues, ya es cuestión de los jefes, de los jueces, de los que organizan el concurso. Y, pero, responsabilidad de ustedes es mejorar esta versión en su etapa regional para llevarla a un contexto mayor que es la etapa nacional. Este, se están preparando en este sentido. Sí, sí, sí. La verdad, este, hemos visto algunas, como lo comentó mi compañero, algunas mejoras. Estamos trabajando en ello porque, pues, se plantea o se tiene estimado que, pues, la app día con día va creciendo, ¿no? En base a lo que tenemos pensado para poder presentarnos, pues, ahora sí que en el concurso nacional. Y, pues, sí, es un poco de, este, de, ¿cómo se dice? Bueno, nos da los nervios, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, en la anterior etapa, que era, pues, no era tan reconocida como la que acabamos de pasar, pero sí era conocida, pues, incluso hasta cuando teníamos que grabar el video nos poníamos un poco nerviosos. Pero ahorita ya estábamos más seguros porque sabemos lo que hemos logrado y posteriormente seguiremos manejando, pues, la mejora para esta creación de la app. Bien, pues, yo quiero agradecerles su presencia, esta entrevista, esta información que nos están dando para, pues, para la institución que están poniendo el nombre de Tecnología Catepec en lo alto, como siempre, con mucho orgullo. Y quiero felicitarlos y agradecerles el tiempo que dispensaron para este departamento venir a hacer esta entrevista y desearles la mejor de las suertes, pero también decirles que se tienen que preparar con mucha conciencia, con mucho esfuerzo y mucho trabajo y, sobre todo, responsabilidad porque van a un evento nacional. Yo les agradezco mucho. Gracias por su presencia. Y nos estamos despidiendo ya de esta entrevista aquí en el Departamento de Comunicación y Difusión en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Yo soy Leo García. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!